No tenemos indicios, no obstante lo que hemos visto nosotros de manera frecuente pues es que estas organizaciones, tanto La Línea como el Cártel de Sinaloa bueno pues siguen reclutando gente de diferentes partes de la República gente que se pueda sumar a sus actividades pero eso no implica que tengan una alianza como tal con alguna otra organización criminal hasta el momento no hemos...